Es irreversible el triunfo electoral de Andrés Manuel y Arturo Núñez este 1 de julio es el Macuspana, TAP. Continuando con las actividades de la denominada campaña sin candidato, la coordinación de activismo político de Arturo Núñez en Macuspana, con su titular al frente, Ernesto Zacarías López, recorrió con éxito promoviendo el voto para el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco y el candidato a la presidencia de la República de la misma coalición. Esto sucedió la tarde de este jueves en la colonia Nuevo Progreso, situada en la cabecera municipal. Asentó ante grupos de ciudadanos, unos en sus domicilios y otros grupos en pequeñas concentraciones, que sin duda la mejor opción para gobernar de los tabasqueños y macuspanenses lo son los licenciados Arturo Núñez Jiménez y Andrés Manuel López Obrador, de quienes afirmó que en sus diarios recorridos por diferentes zonas del municipio, confirma día a día de que serán a no dudarlo los beneficiados de las preferencias de las mayorías electorales con su voto razonado, este 1 de julio en todas las urnas que se ubicarán en Macuspana. Refirió el economista de profesión e incansable promotor del voto social de Núñez Jiménez y López Obrador, que el respaldo a ambos destacados políticos tabasqueños fuera de Macuspana, igualmente es ya abrumador y que el triunfo electoral el 1 de julio es ya considerado irreversible a estas alturas de la contienda electoral 2012, lo que se traduce en muy buenas noticias para Macuspana y Tabasco, pues la democracia representada en la voluntad popular de las mayorías hablará en las urnas electorales en favor de quienes representan con respeto y esperanza a las necesidades sociales de las familias tabasqueñas. Expuso Ernesto Zacarías en su intenso recorrido del día de hoy, que el prestigiado diario Reforma de Circulación Nacional, en base a sus serias encuestas ubica ya al paisano, orgullo sin duda de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador a cuatro puntos de alcanzar al mexiquense Enrique Peña en...